Encuentro con uno de los simples prospectos de la organización de San Diego y de San Pedro, hijo de un excelente educador y manager, Fernando Tati, nos gracias por la entrevista y de eso nos puede servir, pero lo importante es que estás abrigando desde afuera al mundo de las estrellas metales, ¿cómo estás? Claro, antes de ser uno de los centros fanáticos, ¿y cómo estamos? Desde pequeño, esa sangre de pelotero con tu padre, que ya te prima, o sea, todos estos juegas, año pasado, preparar, pero lo importante es que te vemos aquí a tuyano, a tu padre. Sí, hablé con padre desde un principio de temporada, este año llevamos nuestro plan, ya que puede ayudar, será un poquito más cálido, puede quedar hasta los últimos días. San Diego, ¿ustedes que alguna vez se te dice, bueno, acá tú ya no puedes ayudar? De integrar por aquí, porque te lo damos con el permiso, ¿por qué, por 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 qué. De integrar por aquí.